Camerado, tengo tiempo, no pasa nada, ¿saben bien mi vida de cani? Espérate un momento, te acongoja. Es otra se llama Borja porque ya te paga pensando por jamari. ¿Qué pasa con el pilafo? ¿A dónde vas a poder saber el estilo elegante? Yo, cabrón, tú has salido de corralo, de una fusión en el chiquilicuátrica, me lo pasaste. ¿Qué pasa con el docente? ¿Qué quieres que te diga? Venga, estamos en la docente. Bueno, no pasa nada, no puedo decirlo, es como compararás en piedras con el palete. ¿Qué quieres que te diga? Si comes una mierda, tú puedes ver un discécanico en un fórmula o no, pero te doy por culo con mi corte de los pica piedra. ¿Qué pasa con el discrecio? No puedo decirlo, es como el pico, sabes, ya mi vida es buena. Amigos, tengo el estilo, ahí estás contigo y ya es una mierda. Si yo de la cadera, me salió de todo, que también es seguro. El que no toma el pico, se desespera. Ay, ya tengo ciclos, mira, va de rupas, pero a tu puta madre voy a ir con una bandera. Tiempo. Tiempo. Porque grita nada. Ja, ya va de rupas para la mancha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Peque, pa, pa. ¡Qué parada, vamos, pa! ¡Ah! ¡Sí! Pues... ¡Aa! 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 ¡Somos óvimos! ¡Listo! ¡Tiempo! ¡Ok, ok! Has metido la pala hasta el fondo... ¡Si queréis te voy a mapear así sonora al ojo! ¡Ok, ok! ¡Si queréis la salva de mi madre, no sé! ¡Sí, sí, sí! ¡Le voy a echar un cable! ¡Me hago paja pensando en tu puta madre! ¡Sí, yo voy a reivindicarme en el paja de todo ese que te hace paja pensando en porja Karen! Yo, puto niño, te gano a un niño pequeño, si quieres te enseño, ¿ok? No soy pequeño, bueno, se hace baja pesante el fruto, te gano a un niño pequeño que va primero y vaya al instituto, ¿ok? Sabrán, no le conozco, sabrán, no le conozco, sabrán, no le conozco, está detrasado que se tira de cabeza y encima no hay agua, ¿ok? Te enseño, no te quiso, no me acerco mucho que le huele el aliento, ¿ok? Trabajo, empiezas a rapear, no te hago caso, ¿sabe por qué? Porque paso de los payasos. Has enaño, has en acuático. Bueno, la base acaba, no me mires tanto, ¿ keen toller a ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Fatal, 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 Fatal. Fatal, Fatal...